El Coyote Y llamo pa' la oscuridad Que de ti tengo necesidad Quiero sentir tú en mi hijo viéndome más Estoy loca por darte sin piedad Así que llamo pa' la oscuridad Te quiero hacerte luna vez más Y de paso quítame la necesidad Dejéste con la ropa a quitar Tú y yo Solo A poca luz Haciéndolo Esa es la actitud Quítatelo todo pa' darte Pa' que te engajaste Es que tú eres la que irme pa' qué Mi relic a mí ahora dejaste La culpa le fuiste tú A mí tú me hechizaste Y de mi cabeza no puedo sacarte Porque tú eres mi relic a mí ahora dejaste Mami tú Te apagas la luz Me da movimiento con actitud Es que nadie, nadie Me lo hace como tú Porque a ti me dejaste una pila Tú sabes que no te digo mentira Y cuando tú te me subes encima No hay más que decir Tú me gustas pila Y yo Solo A poca luz A poca luz Haciéndolo Esa es la actitud Quítatelo todo pa' darte Pa' que te engajaste La culpa sin irla a buscarte Es que tú eres la que irme pa' qué Mi relic a mí ahora dejaste La culpa le fuiste tú Porque a mí tú me hechizaste Y de mi cabeza no puedo sacarte Porque tú eres mi reliquia, mi hora ya te Ahora pues el oído va a plegar Coyote te la va a cantar Porque el talento que yo tengo Ninguno usted me lo va a quitar Ni tú sabes que Tú sabes que estoy puesto, puesto, puesto Y yo no me quito Cuidado con el negrito Para que te vengas Toda sin que la buscaste Es que tú eres la que ahí me parté Mi reliquia, mi hora ya te La culpa le fuiste tú Y a mí tú me hechizaste Y de mi cabeza no puedo sacarte Porque tú eres mi reliquia, mi hora ya te Dice Onda Dice Grison Todo tan baba que explote Conocer al Coyote Dice Chani Music Dale que te produce Y a Romy Ma Adiós listo el pepillito